Navidad para la calle, la calle 96.13 de Medios Telemicron, estamos en Higüey. Bueno, estoy emocionado. Estoy demasiado contento. Estoy demasiado alegre. Usted sabe que a veces a uno le dan sorpresa que usted se quede tupefacto. Hay algo que a veces es inesperado, que usted no lo está esperando. Gente que están a su lado, que saben todo, pero que a usted nada le dicen. Me refiero a mi querida amiga y compañera, la que está conmigo aquí en Navidad para la calle, Joana Reyes, la Secre, la misma que ustedes escuchan aquí conmigo. La muchacha hoy está de pláceme, está de fiesta de cumpleaños, y no me lo había dicho. ¿Qué pasó, Secre? Buenas noches y felicidades. Gracias, Pablín. Buenas noches una vez más. Imagínese, Pablín, es que ya yo estoy copiando con usted. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Usted a mí me pagó con la misma moneda. El mes pasado, me parece que el 17, usted al igual estuvo de fiesta de cumpleaños, y me di cuenta porque lo vi en el registro de personal, si no, tampoco. Entonces yo dije, bueno, pero él tiene que saber lo que se siente, y vamos a pagarle con la misma moneda, aunque no es lo correcto. Ya, usted sabe que yo desde niño, desde muy muchacho, nunca fui amante a los cumpleaños, ¿no me entiende? Porque yo fui criado en un tiempo que se armaban demasiado tribulcas, demasiado cosas, especialmente en los cumpleaños, en fiestas de cualquiera especie, allá en esos tiempos, y de ahí para acá yo me quedé como con eso, de que no soy amigo de fiesta. ¿Usted no ve que yo casi no voy a fiesta? ¿Casi no? Casi no, usted no va. No es que casi, que yo no voy a fiesta de ninguna índole. No, no me gusta, me quedé así, pero usted no, usted no es muchachita joven, que yo sé que las muchachas jóvenes, la juventud de hoy en día, disfrutan, viven, disfrutan en alta, sus cumpleaños, y yo de verdad que yo me sorprendí. Verme usted hoy en horario normal, laborando, y seguir como que nada ha pasado. Y la más bonita no es, que lo sube por otra mano, no porque usted me lo dijo usted, sino otra persona fue que me dijo, y usted no sabe que Johanna está de cumpleaños. Pero imagínese, ¿y cómo yo me di cuenta del suyo? Así es la vida. Sí. Pero nada, lo importante es que, ya lo sabe. Así mismo. Entonces yo le deseo muchísimas felicidades, que el Dios Todopoderoso la mantenga siempre atenta, así como es usted, muy activa, muy cumplidora, muy seria. Una muchacha que da, es un ejemplo a seguir de otras personas, mucha gente que la admira, mucha gente que la quiere, aquí en esta empresa ni se diga, usted sabe que se le quiere, que se le aprecia, ¿qué más podría decirle de tanto cariño, tanto amor, tanto aprecio que le tengo? Porque la verdad es que le agradezco infinitamente, me siento demasiado feliz, me siento demasiado contento, de esa compañía que usted me hace, nunca me ha fallado. Que dicho sea de paso, yo decía, ve acá, pero yo quiero que la secre falle un día, para yo poderle decir algo, no, ya te activa. Usted quería que yo fallara un día como hoy, ¿verdad? 24-7 la muchacha. Entonces vamos a abrir este teléfono, para que usted, tanto para participar, como para que me feliciten a Joana, porque yo eso lo gozo como que si fuera yo. Yo no soy amigo de cumpleaños, pero quiero que me feliciten a Joana Reyes, la secre, que está aquí conmigo en Navidad para la calle. Así que vamos a ver la gente, vamos a ver esas llamadas, yo quiero para que sean tres o cuatro felicitaciones, ahí de parte suya, que me está escuchando, a la que me acompaña aquí en este espacio, Joana Reyes, la secre, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Quién me habla? Me habla Kelvin. Suéltala Kelvin, dime a mí. Aquí, activo. Ya, salúdame a la secre, que está de cumpleaños. ¿Cómo es? Muchas felicidades para la secre. Gracias Kelvin, gracias. Así mismo. Voy a tratar de que sea así. Está de cumpleaños. Pablo, dice que le ponga la bachata. Sí, no hay problema, eso va dentro de unos minutos, no se me olvida, no. Si no la pones, te va a apagar la bocina. Ya. No, pues también dile que le dé volumen, que se la voy a poner dos veces. Salúdame a todos. Ya. Gracias a Kelvin, de Parador y Comedor Mayerlin. Usted también que me escucha, usted que siempre escucha, Joana Reyes, felicítela, eso es importante, una vez al año, no hace daño. Yo soy el que no soy dado a los cumpleaños, pero quiero que me feliciten a la secre. Ella se lo merece. Y la verdad que ya que yo no puedo darle un regalo, entonces quiero la felicitación del pueblo, para que usted se sienta bien. Pero tengo para decirle algo, que me lo has dicho usted mismo. Ya. Recuerde que yo cumpleaños, recuerde que yo cumplo año diciembre entero. Así mismo. Así que le llegue el quince y también el treinta. Usted está de cumpleaños hoy primero de diciembre y está hasta el treinta y uno. Todavía usted está de cumpleaños dentro de diciembre. Así que ya lo sabe. Eso sí es verdad. Bueno, pues gracias a la gente que está sintonizando esta radio. Se llama Noches en la calle. Así se llama allá en enero. Mientras tanto estamos en Navidad para la calle. La secre de fiesta de cumpleaños esta noche. Que tiene mucha gente que la quiere, mucha gente que la aprecia. ¿Quiere cómo está la gente escribiendo ahí por WhatsApp? Otro que llama aquí a la emisora. Buenas noches. Buenas noches, Severa. Felicidades para ti, Joana, la secre. Así mismo. Gracias, mi estimada. Que nos da feliz. Salud, vida y paz. Amén. Amén. Esa fue la señora de la poesía, Pablín. Esa misma, la señora de la poesía. Pablín el sinfín y la secre que tiene swing. Así mismo. Gracias, doña Severa. Gracias a la gente. Recuerde que la gente, eso es importante. Ese gesto. Sí, usted sabe que estamos aquí día tras día. Y nosotros nos sentimos bastante bien con que usted la llame y la felicite. Mire como yo me he desconectado, que soy tan amigo de pasar los anuncios. Pero no sabía que usted cumplía años. Usted me acompaña en este espacio. Yo me siento demasiado bien, demasiado agradecido. Yo me estoy sintiendo mejor. Sí, yo soy una gente que me gusta siempre agradecer. Que me gusta valorar. Buenas noches. Hello. Buenas noches, Pablín Torres. Todo está de este lado. Sí, ¿cómo tú estás, César? Sí, gracias a Dios. Para saludar el invitado. A la fe, a la fe. Exacto, está de cumpleaños hoy. Gracias. Muchas gracias, César. Gracias, y que usted pueda ser partícipe de esa felicidad y que lo pueda ver y también disfrutar. Amén. Estamos también, como su hijo, Gonzalo, Pablín y Joana. Amén. Amén. César Castro, el de Comprometa César y de Yuli Cesarina, el préstamo que a la gente le fascina. Muchas gracias, César, por esas felicitaciones a nuestra querida compañera y amiga, Joana Reyes. Ella es la secretaria aquí de las emisoras a la calle y primeras, respectivamente, y me acompaña aquí en el espacio Navidad para la calle, el año pasado y este presente. Y espero que Dios nos dé vida y salud a los dos para que el año 2023 estemos también igual. Vamos a ver. Tú sabes que está yendo mucha gente, pero Dios nos va a dar la oportunidad. Sí, ya hablamos con San Pedro, tuvimos conexión con él. Sí, Navidad para la calle, la calle 96.3, la secre de fiesta de cumpleaños, buenas noches.